Este sábado tendrá continuidad el torneo Apertura de Fútbol Femenino organizado por Liga Tolorense. Se va a jugar la cuarta fecha de dicho certamen. La jornada se vivirá en cancha de Sargento Cabral con este programa de partidos. A la hora 14, Sargento Cabral estará enfrentando a Barrio Ardiles con el arbitraje de Fernando Maujo. A la hora 15 y 30, San José jugará con San Martín de San Pedro con el arbitraje de José Palacios. Y a la hora 17, Huracán de Barrio La Feria jugará con Afi bajo el control del árbitro Luis Santucho. Será una nueva jornada del fútbol femenino, la cuarta fecha del torneo Apertura. Este sábado se disputará por calles de nuestra ciudad la Maratón Aniversario Ciudad de Villa Dolores. Que no se pudo disputar hace 15 días, se va a desarrollar este sábado. El epicentro será en el Parque de la Vida, donde se van a producir las largadas y llegadas de todas las categorías. Tendrá una distancia de recorrido de 6 kilómetros y podrán participar en dicha distancia desde juveniles, pasando por mayores A, mayores B, pre-veteranos, veteranos A, B, C, D, E, F y G y también por supuesto damas. Mientras que los más pequeños tendrán distintas distancias desde microbios hasta categoría menores y también habrá competencia para categorías especiales. Cabe destacar que de juveniles a veteranos, del primero al tercero clasificado habrá medallas y también para todos los participantes de las categorías infantiles. A partir de la hora 15 se realizarán las inscripciones para participar a las 16 la largada de los infantiles y a las 17 desde juveniles a veteranos la Maratón Aniversario Ciudad de Villa Dolores este sábado. El día domingo el Jockey Club Villa Dolores anuncia una gran jornada turfística en las instalaciones del hipódromo local. Será a partir de las 9 de la mañana. Se destacan la octava y novena carrera que serán polla de productos SPC participando en estas dos pruebas. También se destaca el gran clásico aniversario Ciudad de Villa Dolores que a la hora 14 se va a disputar sobre 290 metros con la participación de AHB Tranquila de Piedra Pintada, Paraguaya de Barrio La Feria y HB Timao de San Luis. El fútbol masculino de Liga Dolores tendrá el domingo en horas de la tarde una principal jornada, la cuarta de este torneo. La programación dice que a partir de las 9 y 30 de la mañana comienzan los encuentros de las categorías formativas y los partidos principales de primera división irán a partir de la hora 16 y 30. Con este programa de encuentros, San Martín de San Pedro recibe a Peñarol de las Encrucijadas, dirige Raúl Maldonado. Esporte en Argentino de Conlara jugará con Afi, dirige Mario Brito. Independiente en San Javier recibe a Defensor del Oeste, árbitro Oscar Díaz. Mientras que en cancha de Huracán en Barrio La Feria hace las veces de local Comercio que va a enfrentar a San José dirigiendo Wilder Romero. En los cerrillos, el BAP jugará con las Flores, el árbitro Héctor Guzmán. Atlanta en su cancha recibe a Travesía, árbitro Horacio Aguilera. Fátima será local ante Sarmiento, el árbitro Lucas Herbosiano. Barrio Ardiles en cancha de Defensores se enfrentará a San Vicente, árbitro Cristian Chacón. Sargento Cabral en su cancha recibe a Juventud Unida de la Paz, árbitro José Oviedo. Defensores de Lullaba será local ante Las Rosas, árbitro Guillermo Rodríguez. Y Juventud Unida de Sauciarriba recibirá a San Brochero dirigiendo Marco Britos. La actividad del fútbol local masculino este domingo, cuarta fecha del torneo Apertura. La actividad del fútbol local ante Las Rosas, árbitro José Oviedo.